El choclo zarazo es cuando está medio blando y medio duro. Y con él se prepara una de las sopas típicas de nuestra región, la poleada de maíz zarazo. Y este viernes te enseñaré a prepararla para que sorprendas a mamá para el Día de la Madre, con fino gusto nariñense. Suscríbete a mi canal para que conozcas más de mis recetas. Te espero cariñosamente.